En esta ocasión quisiera dirigirme a ustedes para presentarles una síntesis, ciertamente una síntesis interpretada por mí de la reciente visita del Papa Benedicto XVI a México. Como entonces ha habido, esta visita ha sido interpretada desde el punto de vista político como una intervención en tiempos de elecciones, precisamente en una región donde se considera que es de las más católicas de México. Otros lo han interpretado también como una visita más de tipo pastoral, que es la interpretación de los obispos. El Papa tuvo cinco intervenciones, una a su llegada en la que dice que viene como pastor de fe, esperanza y caridad, y al hablar de la fe, dice que los cristianos deben afianzarse en ella y vivirla basados en la dignidad de toda la persona humana. Y ahí insiste que como fruto de esa dignidad, se requiere que el hombre tenga la libertad religiosa auténtica y genuina. Aquí deja ya un mensaje muy claro para algo que estamos viviendo también en México. Esa es exigencia que brota de la dignidad de la persona humana a la libertad religiosa que tanto ha sido discutida en el poder legislativo. La segunda intervención fue a los niños y adolescentes. Fue muy controvertida esta participación del Papa, dado que no quiso recibir a las víctimas de la pederastia en México. Hicieron llegar una carta a la anunciatura. Lo único que menciona aquí el Papa es que los niños y adolescentes de México tienen derecho a recibir una sociedad mejor de la que estamos viviendo. Y pide que se tenga mucho cuidado de esos niños para que nunca pierdan su sonrisa. Un mensaje muy subliminal, podríamos decir, llamando la atención, tener un especial cuidado por los niños. El tercer mensaje del Papa fue en la misa en el Parque Bicentenario. Ahí más bien fue en la reflexión teológica sobre las lecturas bíblicas del día. Lo que me parece más importante resaltar es que el monumento a Cristo Rey, que estaba en el cubilete, no significa un monumento a un Cristo que triunfa, un Cristo que es Rey, sino que precisamente está coronado de espinas, porque no hay camino a la gloria, sino a través del dolor. Y Cristo reina entre nosotros, decía el Papa, gracias al misterio de su muerte y resurrección que acabamos de celebrar. Con eso es una reflexión más de tipo teológico. La otra intervención que tuvo el Papa fue cuando en las vísperas se reunió con los obispos de México y de América Latina y les hizo una recomendación muy especial por la formación de sus seminaristas y la atención a los sacerdotes y que no tuvieran miedo, por así decirlo, de amonestarlos cuando vieran en sus sacerdotes alguna conducta incorrecta. Aquí hay otra alusión, sin duda, al problema que está viviendo la iglesia de la pederastia de algunos de sus sacerdotes. Y también invita a que se dé un mayor valor a la función de los laicos en la iglesia, que no se sientan como de segunda clase. E invita a una comunión entre obispos, sacerdotes, religiosos y los laicos. Finalmente, en la despedida ya en el aeropuerto antes de partir para Roma, a mi modo de ver hizo una mención muy explícita de la situación que vive el país sin usar la palabra violencia y quisiera terminar esta participación leyéndoles estos tres parrafitos últimos del Papa antes de salir de México. El Papa decía, deseo reiterar con energía y claridad un llamado al pueblo mexicano a ser fiel a sí mismo y a no dejarse amedrentar por las fuerzas del mal, a ser valiente y trabajar para que la sabia de sus propias raíces cristianas haga florecer su presente y su futuro. También he sido testigo de gestos de preocupación por diversos aspectos de la vida en este amado país. Es decir, unos de más reciente relieve, sin duda se refiere a la situación de violencia, pero no la menciona, y otros que provienen de más atrás y que tantos desgarros siguen causando. Finalmente, en el último párrafo dice, en estas circunstancias aliento ardientemente a los católicos mexicanos y a todos los hombres y mujeres de buena voluntad a no ceder a la mentalidad utilitarista que termina siempre sacrificando a los más débiles e indefensos. Los invito a un esfuerzo solidario que permita a la sociedad renovarse desde sus fundamentos para alcanzar una vida digna, justa y en paz para todos. Finalmente, concluye el Papa. Para los católicos, esta contribución al bien común es también una exigencia de esa dimensión esencial del Evangelio, que es la promoción humana y una expresión altísima de la caridad. Por eso exhorto a todos los fieles a ser también buenos ciudadanos, conscientes de su responsabilidad de preocuparse por el bien de los demás, de todos, tanto en la esfera personal como en los diversos sectores de la sociedad.